Es un buen tipo muy viejo que anda triste y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, contra mí hay mirotinto Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando al viento, yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando al viento, yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo quería que me guste la vista. Gracias. Eres un buen tipo viejo que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Este creció con el siglo, contra mí hay vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo tengo los años nuevos, mi padre en los años viejos. El dolor nos lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Yo, perdonando el grito, yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu madre, mi viejo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video